¿Qué piensas si jugamos Rock, Paper, Scissors? Suena bien. Si pierdas, tienes que besarte. En la boca. Si ganas, tengo que darle dinero. Tienes dinero. ¿Estás listo? No. ¿Pinga? Bueno, voy a decir no. 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 Ok. Se me vio el arojo. Porritos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su miniserie favorita de Netflix. Poli Roni. Como siempre, yo soy Poli. Detrás de cámara se sale el gran, el único, el incomparable, y al que le dicen Jaula Vacía. ¡Por qué! Porque se le murió el pájaro El día de hoy tenemos un programa Sensacional, no sin antes Agradecer a nuestros amigos de OneXBet Si tú, después de ver este video Entras al link de la descripción Le das click, llenas todos tus datos Ganas automáticamente el 130% Del monto depositado Así es que, hazlo después de ver este video Y participa Con nuestros amigos de OneXBet La mejor casa de apuestas online del mundo entero Ahora sí, ven, acompáñame Disfruta de esta potente merca Diseñada para que tú, tu familia, tu perro, tu gato Tu hermano, tu hermana Se metan un potente jajaja ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Estoy genial, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Klaus Klaus, como Santa Klaus Exactamente así ¿Tú también haces Ho, Ho, Ho? A veces A veces Solo con mi Ho, Ho, Ho Hola, ¿cómo estás? Hola, bien ¿Cómo te llamas? Valentina ¿Valentina? Sí Me pareces conocida, Lucina Sí, yo también, como hace un mes así Se me hace conocido ¿Como hace un mes? Sí O sea, me has visto previo a eso en tu mente Yo creo que en persona ¿Persona? Sí, Lucina No te recuerdo Me pareces conocida, pero no te recuerdo Él sí se me hace conocida ¿Quién? Sí, él ¿El de ella? Sí, el que se va grabando Sí, sí ¿Por qué será, no? Hola, amigo Hola Israel 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 Nice Bueno, chicos Hoy estamos intentando saber Si fueras peruvienses ¿Cuál serían tus nombres? Tienes que elegir un peruano Alejandro Alfredo 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 ¿Cuál es tu nombre? Chiquitita Paulo Paulo Polly 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 Chiquitita Chiquitita ¿Ok? ¿Por qué? Esperaron la YouTube Esperaron la YouTube Y crearon mi Ferreira Poliróni Poliróni Sí, hola Sí, vengan a Perú Vengan a Perú Sí Todos no me molen Perú, amigos Todos Tú eres mejor entrevistador que yo Sí Sí, drop the mic I'm the star I'm the star Haber, let me forget the name Remember the name Shlomi Agami I will be the most famous person in Israel Un poco de salsa Un poco de salsa Sal Sal ¡Suscríbete! 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 Is your name for real? Ho, ho, ho No, no, no Amanda 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 Yes Beautiful name Thank you so much Guys, we have a question today Yes If you were Peruvian What would be your name? Oh Pica Chimi 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 Sí Chimi, that's not a Peruvian name, man Augusto was called a Chimi And I love that Augusto, Augusto is more latino Exactly, Augusto, and his nickname here in Peru was Chimi Chimi Yeah Okay What about you? Uh, well, uh... Churri Yeah, maybe Churri Chimichurri Chimichurri, yeah, 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 that's pretty good, yeah Bueno, te cuento que hoy día, estamos haciendo una dinámica, se trata de que si en esta baraja de cartas, tú escoges una carta y yo adivino qué carta es, te tengo que talquear, dejarte clean Ya Ya Si es que no adivino, te tengo que dar plata, yo no voy a dar adjetivo ¿Qué dices? ¿Va? Va, va Ya, perfecto ¿Qué baraja quieres? Esto Por favor, realiza que las cartas no tengan nada, que no tengan superficies rugosas, veas en la parte de atrás Ya Necesito que llegues al punto en el que digas, parecen normales Ya, sí, parecen normales Ya, perfecto Ahora dámelas, por favor, barájalas de esta manera, o como tú quieras, pero barájalas Ya Ahora, tú las has barajado, escoges una carta, a ver si quieres no veo, si quieres... Ya 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 Ahora ponla acá Ya Ya Yo no he visto la carta, no hay forma de que la haya podido ver Ajá En base a cosas sobre tu vida, yo voy a adivinar qué número es tu carta Ya ¿Ok? Y también qué color, qué palo, qué todo Ya Tú estás vestida de negro Ajá Por lo tanto, yo creería que tu carta es de color negro Nos habías contado que, previo a esto, tú tenías algún conflicto del corazón Entonces, bien, tu corazón podría ser negro o simplemente podría ser que te han clavado una espada Ya Nos habías contado que esto era reciente Entonces, esto podría tratarse de una cuestión de meses Un aproximado de tres ¿Ok? ¿Cómo podría saber esto yo? ¿Y cómo podría coincidir esto con tu carta? Nadie lo sabe Ahora te pregunto ¿Será que tu carta tiene algo que ver con esto que acabo de decir? ¿Acaso es tres Negro ¿Es paz? ¿Bien? ¿Has perdido? ¿Habíamos acordado algo? Es momento Escúchame por el cariño y la amistad O sea No, no, poquito, poquito ¿Estás listo? Te recomiendo que cierres los ojos Escúchame por el cariño y la amistad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es poquito Es poquito Es poquito Gracias ¡Suscríbete! Nunca más Espero que disfrutes tu vida Si alguien te ve y piensa que eres un mimo, diles que no, es así. Gracias por tu tiempo, nos vemos pronto. Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, gracias. ¿De dónde estás? De Sudáfrica. ¿De Sudáfrica? Sí, sí, Sudáfrica. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Anina. ¿Anina? Sí, sí, sí. Bueno, la gente de Sudáfrica es extremadamente hermosa, ¿sabes? Gracias, gracias. ¿Cuántos de Sudáfricanos has metido? Dos. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Estoy viviendo en Lima, en Perú. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Hace 9 meses. ¿9 meses? Sí, 9 meses. ¿Pregnanzas? Exactamente. ¿Y tú no? Sí, ya tengo un niño. ¿Y tú tienes un marido? ¿Estás maravillado? No, no. ¿Singles? Sí, claro. ¡Fresh blood! Tú tienes que cuidarte de ti mismo. Porque los Perúes, ¿sabes? Nosotros somos terribles. No, no. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Estoy bien. Te pareces un poco de miedo, hermano. ¿Qué pasó? No sé, solo estaba caminando por la calle y... Y dime, ¿qué estás haciendo? Te pareces que hay una relación, ¿verdad? Esta chica hermosa. No, no diría eso. Pero ella es hermosa. Pero no, no estoy en una relación con ella. ¿No? ¿Qué es tu relación? Oh, we just met, and she's very nice, and... ¿Just met right now? Uh, yeah. ¿Right here? No, like, like a little while ago. Oh, nice. So, how did you met? Don't tell me that in Tinder. Okay, then I won't tell you. So, Tinder it was. Nice, man, just in Tinder in Peru. Yeah. I have a challenge for you today. What do you think if we play rock, paper, scissors? Sounds good. If you lose, you have to kiss her. In the mouth. If you win, I have to give you money. Tons of money. Okay. Okay. All right. All right. Yes. Okay. All right. All right. She's on, man. Come on. All right. All right. Just to be clear, you just met today. You are from where? Estados Unidos. And you are from? I was born in Peru, but I don't live here. So, I, uh... Perú is Peruana. Oh, of course. Oh, of course. You feel it. Okay. So, let's do this, man. Okay. Rock, paper, scissors. 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 What was that? That was paper. No, that was... That was a plain rock, man. Paper is like that. You lose, you lose, man. You have to kiss her, man. You have to kiss her in the mouth. Yeah, yeah, yeah. Uh... Well, yeah. Okay, all right. Quick, quick. Okay. Oh, yeah, yeah, yes, yes! Our job here is accomplished. Now, you have a special relationship. It's going to grow with the time. You're going to marry. You're going to have beautiful kids. And she's going to be able to go to USA with her new pizza. Yes! Thank you, man. Thank you for this. Enjoy. And we love you. All right. Muchas gracias. Take care of our daughter, okay? All right. Have a good one. Take care. Go. Go with that. Thank you. Poli Roni, uniendo peruanos y estadounidenses para que tú también tengas una posibilidad. Let's go! Well, today I'm here teaching phrases from Latin America. You know, in Latin America, we all speak Spanish, but some things mean differently here in Peru than in other countries. For example, this one. De pinga. De pinga. De pinga. Si. Tu sabes que es pinga? No se. Ok. En Venezuela, sabes que es chévere? Si, si. Chévere? Si, ok. No mismo. Es como chévere. Ok. De pinga. De pinga. De pinga, si. De pinga, si. Pero, en Peru es pinga. Oh, my God. In Peru es... Ok, ok, got it. En Venezuela es chévere. Yes. So, you have to be careful here in Peru with pinga. Ok, no use that word. No, no, no. No use chévere instead. So, we're going to pretend that we are in Venezuela. Ok, ok. And we are in a party. Ok. And instead of saying, this is chévere, this is the pinga. This is the pinga? Si, si. Ok, ok. Woo! Hey! How's the party? The pinga. What now? And now, we're going to pretend that we're in Peru. Ok, ok, ok. We said pinga. The pinga? No. Pinga? Pinga? What do we say? No. 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 Ok. Maybe a little. Well. Depend. Well. Yeah, yeah. Ok. At least not mine. I didn't say anything. Or the pen too. Oh. Depends. Blink twice if. Ok, ok. Let's move on. Just say the word. Venga. Yes! Let's go! Yes! 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 Purritos. Espero que hayan disfrutado de esta potente merca que trajo para ti. Poly Ronny. Como siempre. Yo soy Poli. Detrás de cámaras de Salgran. El único, el incomparable. Y al que le dice. Oruga caprichosa Gusano ansioso Y al que le dice Gusano ansioso Porque no ve la hora De ser mariposo Y el día de hoy tuvimos Un programa espectacular No olvides dejar un comentario Dejar un like Y por supuesto compartir esta potente merca O no lo hagas Porque Madre nunca lo haces Será hasta un próximo episodio De Poli Roni Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!